Becatus, repostería fina, un dulce placer, presenta Y no estamos encubriendo nada, pero permítame Por esta situación, a ver, a ver Polémica, es la que se suscitó en la escuela secundaria técnica número 32 del poblado C28 en donde estudia Andrés Obel Gamas Naranjo joven de 13 años que se debate entre la vida y la muerte en el hospital del niño en Villahermosa luego de haber ingerido nubatrón, producto que se usa para fumigar los campos de maíz, frijol, arroz y cacao, entre otros Los hechos se dieron la mañana de este martes luego de que Andrés, según su abuelito Marcelino Gamas Jerónimo fuera presuntamente víctima de bullying por personal administrativo de la escuela y de algunos estudiantes La perfecta ordenó un grupo de alumnos que lo agarraran, que lo siguieran y lo agarraran pero él en el camino dice que le iba diciendo que él a la escuela ya no iba a ingresar y que iba a ser castigado sin ingresar no sé cuántos días porque él era un drogadito, era hijo de un drogadito, hijo de un ratero A Andrés lo describen sus amigos como un joven inquieto su tío mencionó que las calificaciones son de 9 y 10 a pesar de sus condiciones de desintegración familiar y mientras las investigaciones se realizan Andrés Obel estuvo a punto de ser desconectado según informaron sus propios familiares pero debido a su evolución quedó en terapia intensiva en espera de que mejoren sus precarias condiciones de salud mientras varios de sus compañeros en redes sociales y whatsapp le envían mensajes de amor y de mucho ánimo Pecatos, repostería fina Un dulce placer Presentó